¡Mirgin santa! ¡Qué jorba! ¿Se puso esta mujer? Mi amor, iré a comprar comida hoy para regreso, ¿de acuerdo? Sí, mi amor, está bien. ¡Ay, qué barbarita! Ya quería que se fuera esa mujer para besarte. ¿Con qué echas tu amante? ¿Qué pasa, mami? Quítate, deja esas monas ahí y vete a ver a qué juegas a tu cuarto. ¿Por qué? No, 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 déjate ahí. Y ven a jugar a tu cuarto. Está bien. ¡Ay, qué amante! ¡Qué horror los niños de ahora!